Yo sé muy bien, no fue cuestión de suerte Estoy maquinando cuándo podré tenerte No creo en la casualidad, mal fin yo creo en la causalidad Cuánto tengo que esperar para contigo poderme deleitar Te estoy deseando, no basta con imaginarlo Me estás buscando, ya no podemos evitarlo Te estoy deseando, no basta con imaginarlo Me estás buscando, ya no podemos evitarlo Sé que no fue casual, seguiste al pie de la letra Aquel plan, una maniobra perfecta que me pudo cautivar Llegó a mi cuerpo como un virus mortal Y lo único que hago ahora es alucinar Con tu pelo, tu mirada y tu sexy movimiento Será tan dura más sin arrepentimiento Ya no te niego que tus besos me capturan Y cuando no estás conmigo siento que es una tortura Te estoy deseando, no basta con imaginarlo Me estás buscando, ya no podemos evitarlo Te estoy deseando, no basta con imaginarlo Me estás buscando, ya no podemos evitarlo Baby, 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 baby bien callada Te día como si nada Pero en la noche hacemos locuras jamás pensadas Bajo tus reglas caí en tu jugada Pero serás tú la que en mi red es quedar atrapada Dale, dale aprovecha que nadie nos vigila Que dentro de mi cuarto tú serás mi pupila Se siente bien el encuentro clandestino Pero cuando amanece cada cual a su camino Yo sé muy bien, no fue cuestión de suerte Estoy maquinando cuándo podré tenerte No creo en la casualidad Más de hecho creo en la causalidad Cuando tengo que esperar Para contigo poderme deleitar Te estoy deseando No basta con imaginarlo No, me estás buscando Ya no podemos evitarlo No, te estoy deseando No basta con imaginarlo Me estás buscando Ya no podemos evitarlo Debo confesarte que tenerte es un deleite Z-U-R-D-O Z-U-R-D-O Tu voz favorita, baby Los duros con los duros Christian Chris Seven Music